Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vengo yo con otro video de otro review Sorry, pero Tengo que terminar con estos los reviews Esto es lo último por ahora, lo prometo Hoy veo con otro review, sé que es una ladilla Pero bueno, si no les gustan O sea, si no les gusta La huevo, no hay calor que hacen esta mierda Pero no puedo prender el aire porque si no va a empezar a hacer un poco de ruido Porque esa mierda cada vez que la prendo hace un burde de ruido Pero yo, o sea, me estoy Estoy en un sauna Bueno, lo voy a tomar positivo porque así adelgazo un poco Bueno, hoy les vengo con Un review de unos lentes de contacto De Top Face Top Face, perdón Sorry, no hablo inglés Esto es una marca de lentes de contacto Tienen de lentes de contacto normales De colores, tienen de cosplay también Les voy a mostrar como me pongo los lentes de contacto Pero quiero decir una cosa primero Y es que yo cuando, o sea Yo tengo como 15 minutos para ponerme mis lentes de contacto Pero ahora que lo voy a hacer en cámara Lo voy a intentar hacer de la manera correcta La manera correcta vendría siendo Con estas dos cositas que nunca en mi puta vida he podido usar Porque no sé cómo coño se usan Si lo logro bien y si no, pues I'm sorry No sé, voy a intentar grabarme haciéndolo Pero si no lo logro Pues me lo voy a tener que poner como siempre lo hago Y borrarlo pues Estos lentes de contacto yo ya los puse a remojar Cada vez destacar y les hago un paréntesis gigante De que cada vez que usted reciba sus lentes de contacto Usted lo primero que tiene que hacer es ponerlos en el agüita En el agüita esta Bueno, el agüita de lente de contacto que no sé cómo se llama Y luego dejarlos por un día ahí No es que usted va a abrir esa vaina y se la va a poner en el ojo No sea loco O sea, busque cómo se hace Esta no es la manera correcta Esta es la manera correcta Usted los remoja Los remoja por un día y después los puse a las veces que usted quiera Hasta que se les caiga el ojo Ahora les voy a mostrar Primero que nada me encantó el paquetico Me encantó el paquetico en el que vino Porque está súper cute Y lo que me fascina de verdad Es que trae un espejito Trae un espejito Supongo que para cuando te los vayas a quitar Esto es para llevarlo contigo Cuando te pones el lente de contacto Evidentemente cuando te has usado el lente de contacto Y vas para la calle Y tienes que llevarte el estuche Y la vaina esta Vamos a ponerlos de vuelta Por si no sé Te empieza a rotar el ojo de la nada Hoy vamos a probarlos Vamos a ver Los dos vienen en el mismo paquetico Realmente no sé cuál viene siendo esto Pero vamos a hacerlo random El nombre es Polar Lights Brown La manera de usar estas cositas Realmente no sé cómo se hace Supongo que es como un chuponcito Verga, ni puta idea Así, ¿no? Y luego los pones acá Makes sense Ahora que está acá Voy a agarrar el espejo Que le quité a mi hermana Y que ella no sabe aún Y voy a intentar ponerme esto en el ojo Vuelvo y repito Yo no soy profesional de lentes de contacto No es que usted va a repetir Lo que yo estoy haciendo Búsquese un video profesional Y si coincide Pues está bien Si no, no lo hagas Porque yo no quiero que me andan echando muerte Que mira, se me cayó el ojo No Lo que yo hago es que me estiro el ojo para abajo No sé si eso está bien Y lo meto así Y miro para otro lado Verga, sí Está muy complicado Les voy a mostrar cómo lo hago yo con mi dedo Y discúlpenme con las personas que me enviaron esto Pero no lo voy a mostrar de manera correcta Porque es muy complicada esa mierda para mí Primero que hago es que yo me estiro el ojo Me lo pongo aquí abajito Miro para otro lado O sea, me voy a sacar un poquito Para que vean la diferencia Como pueden ver Este ojo está más clarito Es como igual de marrón Pero se ve un pelo más claro Así quedan Les da así como que Yo creo que a mis ojos Un tonito más claro No es como un gran cambio Como que se vean muy diferentes Es como una cosa al otro mundo You know Me voy a sacar un poquito Para que los puedan apreciar mejor Son muy cómodos Yo diría que bastante cómodos Pero bueno Todos los lentes de contacto Son al principio así Así que Qué bien amigos Ahora vamos a probar Los otros lentes Hello gato Estos son en plan cosplay En plan Que te ponen como que El iris más grande Así que vamos a verlos Porque Estos honestamente O sea, estos están lindos Pero Estos son mis favoritos Pues Ya que me quité los otros No, a ver cómo me los quitaban Estos son un poco más difíciles de poner Ya que el diámetro O sea, el lente es un poco más grande Y a mí se me complica mucho más Porque ya yo dije Que yo no sé hacer esta vaina de por sí Entonces con Una vaina más grande Pues me complica más Más que tengo maquillaje en los ojos Es más complicado Si usted sabe buscar videos en YouTube Busque como ponerse Un lente de contacto correctamente Antes de hacerme caso a mí Que yo soy una novata Una newbie completamente De vaina y me saco un ojo Cada vez que lo hago Así que por favor Lo hago porque Pana Me quedó sacando mil muertos de encima Antes que me digan O sea, ya lo hice Como lo hiciste tú No Yo le dije a usted Que a mí me resulta Me resulta a mí Y ya Yo digo que me resulta a mí Pero capaz usted no le resulta Capaz usted se le complica Entonces yo no quiero Que usted me ande Echando el muerto ahí Tú sabes All righty So Ah Verga Ok Que bichote Es gigante Huevón Obviamente me lavo las manos Me lavo las manos Como 30 veces ya Creo que me va a salir un ojo En la mano De tanto lavarme la mano Porque cuando usted Está manipulando su ojo Lávese la mano Tiene que lavarse la mano No sé si tengo que dar advertencias Si esto es como una parte De responsabilidad en este video Pero bueno Yo me estoy cubriendo las espaldas Como a 100% Aunque sé que nadie Me puede mandar por esto Pero así como En plan moralista You know Como que cuando alguien Me vaya a echar muerto Yo no tenga culpa encima Es como Ya yo te lo dije Si lo quisiste hacer No puedo creer en eso Eso más o menos Miren Esto no se ve grande Pero créanme que lo es Así que Bueno nada Llegó hora de ponerme esto En mi ojito Yo no me esperé Que esto saliera bien Ok Pero bueno Pero bueno Básicamente Vean la diferencia Del diámetro Que tiene Este ojo La papita A este Hace ver los ojos Honestamente Me encanta Siento que me los hace ver Mucho más cute No Usualmente Es súper normal Que cuando tú te pongas Un lente de contacto Te llore el ojo No significa que esté infectado Ni nada O al menos en mi caso No lo siento así Yo soy un poco delicada En los ojos Pero cuando pasa eso Es totalmente normal Y pese a todo Miren que me lo pongo Y siquiera me hace llorar el ojo Estos lentes de contacto Usualmente son un poco más incómodos Deberían ser Lo más que los normales Que tienen el mismo diámetro Que tu ojito Que tu pepita negra De esta Que no me acuerdo Como se llama Pero Esto sin embargo Realmente lo siento Muy cómodos Súper cómodos No lo estoy diciendo Porque ahí en plan Ustedes saben Que si yo hago un review Va a ser sincero 100% Y esto realmente Me parece que está bien Porque si esta vaina Fues una cagada Yo lo diría No es que Ay te están pagando Ni siquiera me están pagando Y así quedan Los lentes de contacto Los dos ojos Voy a hacer un club shop Aquí pueden ver Como me quedan los lentes Como pueden ver Gigantes Son una puta locura Me encantan Y como les digo Se sienten súper cómodos Pueden ver que ni siquiera Mis ojos están rojos No están absolutamente No sé Hinchados O anything Solo les quiero dar Otra advertencia Y es que los lentes de contacto No se pueden usar Por más de 8 horas Y cuando son 5 lentes De hecho Tienes que usarlos Por menos tiempo 6 horas máximo Diría que yo Si los usas todos los días Eventualmente La vista se te va a empeorar Lo sé porque Vi un video De una muchacha Que explicaba Esto Estoy sacándome Todos los muertos Encima Antes que me los echen Porque ajá Les voy a dejar El link De los dos Lentes de contacto Abajo También si usan Mi código De discount Ginny Santana Van a poder tener 10% off Así que No olviden Usarlo También les voy a dejar El link De Tops Face Para que revisen Todo lo que tienen Todos los lentes De contacto Y todo Y bueno Esto ha sido todo Por este video I'm sorry Por tantos reviews Sorry Pero ya está el último Por ahora No tengo más nada Que promocionar Así que Se acabó Así que bueno Dios los bendiga Los guarde Amigos Gracias por ver Este video Chao Adiós Adiós